El Cuerpo de Bomberos de Santiago a continuación realizará un homenaje para despedir a don Hernán Barrios de la Concha que en paz descanse, miembro honorario de la institución y voluntario honorario de la 15ª Compañía Máximo Humzer, con premio de constancia, por 60 años de servicios. Hará uso de la palabra, a nombre del directorio de la institución, el director de la 19ª Compañía Lobarnechea, don Germán Bue Osa. En nombre del directorio del Cuerpo de Bomberos Santiago, entrego las más sinceras condolencias a la familia y a la 15ª Compañía Bomberos Máximo Humzer Sumarán, por el sensible fallecimiento del miembro honorario de la institución y voluntario honorario de su compañía, con premio por 60 años de servicio, señor Hernán Barrios de la Concha. Y la institución, una vez más, debe despedir de forma virtual a uno de sus miembros, debido a las condiciones sanitarias que nos impone esta pandemia. Tengo la penosa tarea que me ha encomendado el directorio del Cuerpo Bomberos Santiago, de despedir a don Hernán Barrios de la Concha, quien ingresó a la fila de la 15ª Compañía un 6 de septiembre de 1960, siendo el primer voluntario, sin descendencia alemán, en ingresar a la 15ª. Don Hernán Barrios, en su juventud, vivía en calle Monroé, muy cerca del cuartel Monroé, primer cuartel de la 15ª, en donde las sirenas y luces de las máquinas le llamaban la atención. Lo que le significó que al poco tiempo decidí apostular en una época en que los miembros de la 15 eran alemanes o descendientes de alemanes, y casi todos hablaban alemán en el cuartel, no por cuestiones de discriminación, sino porque la idea o el espíritu en esos momentos era que la 15 fuera siempre una compañía 100% de descendencia alemana. Sabiendo que esta era una gran problemática para su ingreso, don Hernán no decayó, y su perseverancia tiene como recompensa sus ingresos a la fila de la 15, ese 6 de septiembre de 1960. Lo más sobresaliente que mostró don Hernán fue de respetar las tradiciones alemanas, las cuales se adhirió plenamente, llevándose la admiración de sus pares por su firme compromiso con éstas, lo que lo llevó y se sumergió en ellas, incluso hasta aprender el idioma alemán. En su vida personal estuvo casado, siendo padre del voluntario décima compañía, don Eduardo Barrios, a quien hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias. Trabajó por muchos años en la distribución de alimentos y por cerca de 20 años se desempeñó junto a otro voluntario de la decimoquinta. Siempre en su vida laboral no asistiría a los actos de servicio durante sus horarios laborales, pero siempre se entregó al 100% a su querida 15 fuera de los horarios, trabajando, yendo a los llamados, ejercicios y citaciones. En cuanto a los cargos ejercicios en su compañía, cabe destacar que don Hernán Barrios fue consejero de disciplina en dos oportunidades. Primero en los años 74 y 1981, y luego en los años 1983 a 1990, computando más de 15 años en dicho cargo. Cargo que desempeñó con estricto respeto al reglamento disciplina e imparcialidad. Las palabras, por supuesto, nunca podrían capturar en completo la riqueza y belleza de la vida de don Hernán, el cual dejará una gran huella en la decimoquinta, donde siempre será recordado cariñosamente como el chino Barrios. Y su cordialidad, respeto, cariño, alegría y fraternidad, principalmente con los más jóvenes, estará eternamente en el corazón de los voluntarios de la decimoquinta. Hoy despedimos a un bombero de tomo y lomo. Sus más de 60 años de servicio lo hizo grande entre los grandes. Por esto, querido chino, que no nos es fácil despedirte. En nombre del Cuerpo Homero Santiago, Hernán Barrios de la Concha, descansa en paz. Hará uso de la palabra, a nombre de la decimoquinta compañía Máximo Humzer, su director, don Alberto Lama Antola. Don Hernán Barrios, conocido por todos nosotros como el Chinito Barrios, se incorporó a la decimoquinta compañía el 6 de septiembre de 1960. En sus 60 años de servicio, se destacó, entre otras cosas, por ser el primer bombero sin apellido alemán, por integrarse a esta compañía, abriendo un camino para muchos de nosotros que hoy en día estamos en esta situación. Se destacó siempre por ser una persona amable y empática, ayudando a quien lo pidiera en todo momento. En la compañía, como lo mencioné anteriormente, se destacó por su amabilidad y experiencia, siendo en varios periodos consejero de disciplina. Con alegría y orgullo recibió su premio de 60 años de servicio. Sus primeros años de bombero los vivió en el cuartel de Monroe, siendo el primer voluntario de la historia de la compañía que no sabía alemán. Esto no era freno para su entusiasmo, y algunos cuentan que por más empeño que puso en aprender el idioma, nunca lo pudo aprender. A nivel de cuerpo, es conocido por su trayectoria y disciplina, llegando a formar parte de los peñeros de la institución, sin dejar de participar en ninguna actividad de este selecto grupo. Personalmente, tuvo el gusto de conocerlo. Sin duda, siempre fue entusiasta, participante de comidas y de las distintas actividades de camaradería de la compañía, acompañado por su gran amigo, Máximo, el cual es bombero de la compañía. Hernán nos deja a un hijo igual de fanático, entusiasta por los bomberos, habiendo estado en la fila de su querida 15 y hoy día siendo bombero de la décima compañía. Las normas sanitarias por esta terrible pandemia nos impidieron rendirle todos los homenajes que en justicia merecía ante su partida, al merecido y eterno descanso. Chinito, no me queda más que decirte que eres un 15 muy querido y admirado por nosotros los que tuvimos la suerte de conocerte y compartir algo de tu historia. Chinito, nuestra segunda antigüedad de la compañía, descansa en paz. Chinito, nuestra segunda antigüedad de la compañía, descansa en paz. Chinito, una segunda antigüedad de la compañía, descansa y liber ancora de los colonos. Chinito, racing,۔ Chinito, nuestra segunda antigüedad de la compañía, descansa en paz.